Buenas tardes, Tamae Caballero, bienvenidos a la primera impresión de Kurtz, pero en cierta medida quiero cambiar el formato, pero primero que todo quería comentarles que los desarrolladores de este juego no tienen la oportunidad de poderlo jugar, de mostrárselo, entonces les recomiendo mirar en el link que les voy a dejar en los comentarios esa belleza para darle click y podérselo bajar, ¿por qué? porque sé que es un juego que les va a gustar ya que tiene que ver con todo lo que es de acción y también anime, ya me creé mi personaje, he jugado unas cuantas partidas y quiero que me digan también en los comentarios si les gustaría este nuevo juego. nuevo formato para no entrar tan ciego a los juegos, por lo menos jugarlo un ratico y luego de eso irles explicando que es un poquito de todo porque muchas veces en las primeras impresiones quedó supremamente corto y no les explico todo el contenido que hay, o de por si lo explico mal, entonces definitivamente quiero probar esto nuevo con este rico juego, entonces vamos con lo primero que es la personalización, ahí para mostrarle rápidamente y como en todo buen juego asiático hay buena personalización, nos hacen este test como de personalidad, no sé la razón detrás de ello, no sé que nos está brindando pero es interesante, entonces te pregunta ¿cómo miras un objeto? una pequeña descripción de lo que se refiere y básicamente miro los detalles y me enfoco en el presente o miro la situación así general y planeo el futuro, soy un poco más de esto, luego de eso como tomamos decisiones de manera lógica o emocional, soy una mariquita, entonces vamos con eso, luego de esto vamos con... ¿cómo fluye nuestra energía entonces hacia afuera? o sea somos extrovertidos o somos personas que prefieren no tener tantos amigos pero los amigos que tienen que sean valiosos, entonces vámonos por acá porque soy severa diva y también como mi estilo de vida, muy organizado o como que me gusta así un poquitico de todo por aquí por allá, entonces me gusta esto y me dice que soy un tipo héroe, no tengo realmente el entendimiento detrás de por qué hacen esto, me parece interesante por el tipo así como que diferentes atributos que te dan acá, pero es chistoso que no te da atributos, como tal en el juego no afecta tu gameplay, pero bueno que se le va a hacer y tenemos la primera parte de la personalización, entonces tenemos ya sea mujer, ya tenemos así también hombre y podemos elegir su altura como también qué tan grave o qué tan chillona en la bolsa, acá obviamente va a ser un poquitico más chillona, acá un poquito más neutra y obviamente acá mucho más grave, tenemos por ahora solamente una raza pero me imagino que van a ir agregando poco a poco más, luego de esto tenemos toda la parte de musculatura si queremos que sea flaco o de por sí musculoso y obviamente podemos ahí jugar un poquitico con todo para saber nosotros qué tipo de cuerpo queremos, también la contextura si uno quiere que sea bien delgadito, que sea así bien ancho, que tenga más torso pero que tenga más piernas, uno puede jugar también con esto para poder personalizar el personaje, yo siempre me voy con lo más chiquito para tener menos hitbox, ustedes saben, ventajas sobre lo estético, qué rico, luego tenemos diferentes opciones de ojos, diferentes opciones de cejas y como generalmente ustedes saben que todos los juegos de anime tienen severa personalización, por ejemplo si usted quiere ser Majin Buu pues papá hágale, también tenemos todo lo que tiene que ver con pequitas, lápiz labial, acá si quiera, si usted ahí tiene ganas de parecerse a la Marilyn Monroe pues hágale de una, tenemos la parte de pelo que también tiene personalizaciones, hasta donde usted quiera con los colores y también tiene un sistema interesante de parte frontal, parte trasera y también los laterales y también una colita, entonces básicamente es esta parte frontal, usted puede elegir estos diferentes motivos que le están dando acá para luego de eso combinarlo con una parte trasera que usted puede ir cambiando por acá para que le combine si usted quiere cortico por delante pero largo por atrás, vale listo, muy bien, físicas agregadas también y también los laterales, usted va a decir, no venga, yo quiero como dos coletas, acá no, mentira, dos pelitos, prefiero estas coleticas o algo así, básicamente es ese tipo de diferente personalización y luego eso la otra cola que usted va a tener en la parte de arriba, entonces si usted se quiere llevar dos coletas acá bien largas, vale, perfecto, si usted se quiere llevar más tornillos pues también, ahí va toda la parte de personalización, acá un poquitico más de opciones frente al cuerpo del personaje, del tamaño del busto, que el tamaño también o bueno como el fullness es básicamente el volumen y demás, ahí para que vean que personalización es lo que hay papá, ahí es lo que hay, ahora vamos con el gameplay para mostrarles cómo funciona y obviamente narrarles un poquito de qué trata el juego, o no lo van a meter en esta zona donde hay reguero de jugadores y reguero de jugadores, no les voy a mostrar eso todavía, tampoco les voy a mostrar por allá, lo primero que les voy a mostrar es lo más importante que es cómo funciona el juego, ¿De qué trata? Es un instance base, entonces está basado en todo lo que tiene que ver con instancias, con misiones, usted se mete al mapa y va a tener diferentes misiones que puede completar, me va a cambiar de canal, eso es normal que pase, muchísimas veces el principal canal en donde uno aparece, tiene muchísima gente se congestiona y está ahí obviamente afectándote el rendimiento, el juego es inteligente y se encarga de cambiarlo a uno para no tener un lag masivo por el montón de gente que está llenando el lobby, entonces usted se mete por acá, como seguimos explicando estas espaditas, es que es pvp, Y esto es pvp, aquí hay diferentes misiones que tienen diferentes tipos de recompensa que usted puede conseguir a mayor dificultad, mayor probabilidad de conseguir el loot, 2%, claramente ahí uno tiene que grindearla re duro, y hay diferentes monstruos que te están dando así diferentes tipos de atributos, los elementos que están tirando, ya sea esta gorrita, ay hombre, ya sea esta gorrita, ya sea de por sí esta capa, creería yo, no mentiras, esta máscara, o también si usted está buscando un guantlete, acá lo tiene, así que vamos, Y acá tenemos una búsqueda de 2 personajes, acá tenemos 2 personas que van a combatir contra este monstruo, y déjeme decirles que es rapidísimo, pero rapidísimo conseguir partida, y la dificultad no es simplemente una palabrita, Que lindo es empezar una pelea y que se me vaya crasheando todo mi lindo OBS, si o no amiguito, nada mejor para empezar un video de una primera impresión, que una caída total de mi lindo y bello software de grabación, eso se, a mi si me encanta, Entonces, ¿Cómo funciona esta vuelta? Básicamente vamos a tener un enemigo el cual tiene 2 barras de vida en relativa medida, porque no son barras de vida, en realidad es su punto de quiebre y también su vida, El punto de quiebre es esa bandita que ustedes están viendo ahí, de color lila, eso es básicamente cuánto tenemos que pegarle al enemigo, cuánto tiene de vida, antes de que le podamos generar CC, Ahí ya activo ese escudo que es re castroso, pero mega castroso, hombre, lo detesto con todo mi ser, siempre me pega y siempre me mata con ese escudo, Y también tenemos esta habilidad que hace más daño que un camión pegando en la cara, entonces acá listo, podemos utilizar múltiples habilidades, tenemos la R que es un gap closer, así de sencillo, Además de eso también tenemos nuestra E que es, ¡Uy papi no me peguen el aire por favor que me lele! Ya que estamos acá entrando en deudas y entrando en problemas, ¿Por qué no hablamos también de la ulti que tengo? Vamos a romperle el escudo y ¡No! Maldita sea no alcance a utilizarla, pero ahorita quiero reventarle el escudo para poderle generar aún más daño con mi Q, Que es básicamente la ulti, a ver, por acá, por acá, la ulti es re linda, porque hay resto de lindos gráficos acá, vea la papá, con combo y todo, listo, muy bien, Podemos saltar para poder prolongar el juggle, no papá, pero pueden ver que el enemigo es derribado cuando uno le tumba toda esa barra de vida, Y además de eso también podemos generar aún más daño cargando ese tipo de ataques, me va a pegar, me va a pegar, la vida es muy triste, odio toda mi vida, ¡Uy! ¿Cómo pude escapar eso? No tengo la menor idea, Pero si creen que están limitados estas habilidades y nada más papá se equivocan, porque luego de estar jugando, luego de echarse sus buenas partidas, Van a poder ustedes equiparse un arco con el que pueden atacar a distancia a los enemigos, estos addons son un problema y no tengo la menor idea de cómo reventarlos, Venga trato de reventarlos poquito a poquito porque ellos generan resto de daño sin que uno se dé cuenta, y son un fastidio por completo, Acá cambió el arco y el arco obviamente también va a tener habilidades pero totalmente diferentes, entonces va a tener esta habilidad que es un disparo rápido de diferentes flechas, También va a tener este disparo cargadito, que acá llego, listo, muy bien, saca el escudo, quítate el escudo, muy bien, listo, le genero daño, ¡Uy! No me pegue ahí, listo, bien, Tenemos otras habilidades que si usted mantiene presionado va a generar aún más daño, pero obviamente no puedo porque este idiota va a utilizar esta pendejada, De menos segundo, listo, ahora sí, ¿A quién va a hacerle el agro? ¿A mí? Sí, a mí, definitivamente sigue tratando de hacerme el agro a mí, Voy a quitar la habilidad mientras tanto para evitar que me pegue hasta que tenga el agro en el otro aliado mío, Ahí sí no me pongo a hacer otras pendejadas, a ver, un poquito de carga por acá para generarle daño, igual manera por utilizar ataques básicos, Acá tratando de correr, pero ¿Por qué no vas hacia el lado? Creí que me pegaba, creí que me pegaba, acá listo, muy bien, unas cuantas flechitas en toda la cara, Y vamos a utilizar esto porque creo que ya tiene agro sobre mi aliado, efectivamente papá, bien, bien, bien ahí, Y también puedo utilizar esto para plantearme en el piso, cargar disparos y reventarlo con tremendo daño, papá, Uno, luego de esto el segundo, tengo que tener cuidado porque mi barra de mana puede terminar siendo afectada por esto, ¡Ay, pégale, pégale! Era la última, no importa, cambiemos a Mere para seguirle pegando, Mi aliado tiene habilidad, ¿What? ¿With what? No me di cuenta del lindo telégrafo, qué hermoso, qué bello, qué hermoso, qué bello, ¿Por qué voy a caminar sobre un cráter de fuego cuando veo que lo acaba de castear este hombre? Es que también soy como medio idiota, calma ahí, no separen nada de eso, listo, muy bien, le podemos generar muy buen daño, Le estamos generando un combo hermoso, esquivamos acá, se puede esquivar con shift, y con esto le puedo generar un combo re lindo, papá, Ahí, ahí, manténgalo arriba, manténgalo arriba, manténgalo arriba, pero ¿Por qué no utiliza la habilidad? Apenas él está a punto de golpear el suelo para yo poderlo matar, hombre, ¡Ah! Listo, ahí, bueno, con el daño lo va a matar por el hecho de que ese escudo empuja y hace severo, pero severo, se sé, Acá, calma, bebé, listo, muy bien, le salta encima, no importa, y ya está que se muere, ¡Listo! ¡Nice! Y apenas ustedes terminan como en todo buen instance base, le van a decir, vea, esto es su puntaje, Lo tumbaron una vez, lo pudo terminar en seis minutos, además de eso, hizo tanto contribución a romperle la armadura, Y también hizo tanto daño. Y también hay algunas interacciones cuando usted mata muchísimo a un enemigo, Que va a poder hablar con diferentes NPCs en el juego, en un sistema de progresión reinteresante, perros, Porque ustedes lo que consiguen es hablar con ellos y conseguir diferentes misiones, Conseguir diferentes también mejoras para sus personajes, y además de eso, también mejoran la afinidad con ellos. Así que, re importante, re importante esos encuentros a la final, al finalcito de cada una de las partidas, Porque también les puede llegar a dar, vean, puede que nos dé equipo, puede que nos dé equipo, No, ok, nos mejoró la afinidad, nos mejoró la afinidad, no importa que haya mejora de afinidad únicamente, Porque lo que significa es que vamos a tener más recompensas, ustedes le dan a la F, o a la R, a la R, soy idiota, Y van a ver la afinidad con todos los personajes, entonces ahorita mejoramos con esta, Y vean que ya vamos a desbloquear estos guantecitos, papá, entonces ya por fin tenemos más equipamiento, Nos vamos acá, a nuestro menú, le vamos a ver, y vamos a buscar los guantes, ¿What? ¡Demelos! ¡Demelo, guantes! Ah, es que para conseguir los guantes tengo que ir a otro enfrentamiento, Ah, bueno, listo, ya, entonces, no, 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 tranquilos, relajados, Esto es básicamente donde ustedes van a conseguir armas y demás, es simplemente el Marketplace, Va a ser la casa esta, donde usted va a vender su equipamiento re-op, re-nivelado, Y donde usted va a nivelar todo esto, donde lo va a subir de nivel, acá, sencillamente, Nos vamos para este templo, por acá vale muy bien, Y con esos recursos que usted gana por cada uno de los enfrentamientos, Va a poder meterle diferentes mejoras a su linda y bella arma, Obviamente yo ya completé todo esto, ya le mejoré absolutamente todo, Pero no he mejorado nada de mi arco, así que puedo mejorarlo por acá, Puedo mejorarlo por acá, puedo mejorarlo por acá, O de por sí también, si le quiero cambiar de color, pues mijo, usted puede, Ahorita lo que quiero es mejorar mi armadura, pero no tengo suficiente CP, Y además de eso también quiero mejorar mi bufandita, pero también no tengo suficiente, O sí, ay sí tengo, buena perro, entonces sí puedo mejorarlo, buena, 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 buena. Ahora vamos a ir al siguiente enfrentamiento para mostrarles otro personaje, Y además de eso también poder conseguir nuestro guante. Antes de eso, ustedes me imagino que van a preguntarse, Pero venga papá, yo puedo llegar a cambiar mis habilidades, Y sí, también funciona con el sistema maestrías que les estoy diciendo, Usted puede llegar a manejar diferentes habilidades, Digamos, yo preferí cambiar esta, que era simplemente ahí un ataque a rango, Por este que me está permitiendo estunear enemigos, Así que me puse obviamente este, me gusta mucho más el CC, Pero acá ahí ya son diferentes habilidades, Diferentes propósitos en cada una de las armas, Entonces papá usted en personalización puede irse, Bulón, tanto para lo estético, Como también para lo que tiene que ver con gameplay, Vamos a buscar cuál es chévere, Este es un golem, ok, Y este son como unas gemelas, Y también está esto, Ah, creo que con la gemela les puedo mostrar toda la mecánica de levantarlo en el aire, Reventar al enemigo, Entonces vale, 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 sirve, Acá sí le puedo poder mostrar las mecánicas, Porque acá sí se siente papá, Listo, tenemos un aliado, Listo, y la dejamos acá al frente, Upa, calma, 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 Tengo todo el agro encima, Y eso no me gusta, Pero la puedo levantar, Efectivamente, Saltamos acá, No le puedo meter el combo, No importa, Relajados papá, Porque le puedo meter acá más juggle, La levanto muy bien, Puedo saltar, Bien, Y le puedo meter el combo que yo quería, Y la fallé, Le fallé el juggle para seguirla reventando, Aunque sinceramente es mucho más recomendable contra estos enemigos, Matar primero a la gemela azul, Porque el daño de rango, Créanme que en este juego es terriblemente una pesadilla, Uno tener que aguantarse el daño de rango de estas dos, O más bien de esta, Papi, Es un fastidio total, Ah, No alcanza a mantener el juggle, No alcanza a mantener el juggle, Tranquilo, La levantamos muy bien, Podemos saltar para generarle un más daño, Vale, Chévere, Podemos activar todavía más habilidades, Buena, Activamos la E, La E, Es el problema, Y ahí es donde está toda la magia del juego, Uno poder mantener esos combos, Y poder mantener al enemigo completamente incapacitado, Por mantenerlo en el aire con combos, Y también prolongar ese SS que uno le puede generar, Y además de eso, Estas gemelas tienen muy poca resistencia, Vea, Pin, De una vez con un combo, Uno puede llegar a reventarle todo, Y las puede alzar en el tinche cielo, Entonces, Papi, Fácil, Ey, Ey, Y ven, Ese es el problema de esta gemela, Que está generando daño constantemente, Y además de eso no es cualquier dañito, Obviamente se siente resto, Vamos a utilizar esto para poder prolongar el combo, Y preciso en las dos, Bien, Papi, Buena ahí, Perfecto, Perfecto, Salgo de este hermoso, Ay, Hombre, No, Hermano, Y además de eso, Mi aliado si sabe hacer el yoga, Mi aliado si sabe hacer las vueltas, Terminamos con esta re rápido, Entonces lo preferible es terminar con esta también, Re rápido, Para nosotros conseguir la mayor probabilidad, De conseguirnos diferente loot, Muy importante en el juego, Va a cargar esto, Para poderle generar un daño significativo, Al escudo, Muevas de cerca, Gracias mi hija, Muchísimas gracias, Ahora la puedo levantar en el cielo, Acá con un combito bien bello, La E, No alcancé, Es bien difícil, Poderle pegar ese combito de múltiples ataques, Pa' que no se los niego, Acá vale muy bien, Le falta poquito, Le falta poquito, Solamente tenemos que seguirle atacando, Hay que seguirle atacando, Va a cargar esta belleza, Para poderle pegar bien duro, Quédate sentada, Muy bien, Miel de daño, Y un poquito más de CC, Un poquito más de CC, No papá, No se necesita CC, ¿Cuál CC cuando yo puedo llegar a stun? Ah ok, Solamente para recordarles, Que en este juego, Los personajes si hacen daño, No es un chiste, No es un chiste, Cuando dicen que es fácil, No, Es muy en serio, Es medio fácil, Porque por si ustedes lo pueden reventar redudo, Ese KO, Esa, Esa morida, Por así decirlo mía, Acaba de tirarse por completo, Una linda y hermosa racha de dorados, Que nos podía llegar a dar, Una muy buena recompensa, Es el gorrito, Que eso es difícil de conseguir, Ya tenemos ese enfrentamiento, Podemos encontrar esta tipa, Para que nos de los implementos, Entonces si, Lo que sea, Lo que sea, No me importa, Dame mis guantes, Y eso es lo que nos da el tiempo, Para mostrar sobre Kurtzfeld, Porque nos faltó el PVP, Nos faltaron los dos modos de juego de PVP, Dos clases que hay en el juego, Que no es bloqueado, Y demás, Entonces, Obviamente es un juego, Que tiene contenido, Un sistema de progresión interesante, Que se está basando, En afinidad, Con diferentes NPCs, En el juego, Que tienen diferentes trabajos, Y también diferentes especialidades, Entonces, Es un juego que recomiendo, Eso si, Importante, Es importante, Saber que es un juego, Para granderos totales, Esa gente que le gusta, Jugar y jugar, Y jugar y jugar, Porque el hecho de que el drop rate, O sea, La posibilidad de que tu puedas llegar, A dropear, A lootear, A conseguir equipamiento, Que los jefes estén dejando, Que estén tirando, Cuando ustedes los matan, Después de terminar, Una de estas instancias, Es bien bajito, 2%, Es muy poquito, A mi parecer, Pero me imagino, Que es por el modelo del juego, En donde están tratando, De darle, Aún más importancia, A tener ese brazo, A tener esa gorra, A tener esa máscara, Porque es algo, Que vale la pena, Que te está dando, Una gran mejora, Y el hecho de que todo el mundo, Lo tenga, Significa que no es tan especial, Entonces, Ahí se los dejo, Recuerden que hay, En los comentarios, Como también en la descripción, Un linkcito, Para que puedan descargarse el juego, Así que los dejo, Con un besito, En esa frente, Que me imagino, Que está llena de manteca, Como la mía, Y los veo en otro video, Damas y caballeros,